Saludos para el enano Bien Johnny Muy fácilmente matando a la BX Está dando la misma situación Siempre queda a BX contra el equipo De A ver si podemos observar un poco a NVIDIAX Tira una NAIL para pasillo B Leo Tumente matando a la zurdo Que trataba de tomar B zurdo Bien excelente de uso Neutralizando a Johnny trataba de arrullar Excelente también la NAIL de A BX A Target pidió que plantara Pero la bomba ahora es plantada Rullando a Dan 3-2-2 da vuelta la cosa A XR Logra neutralizar a NVIDIAX Pero Leo Tumente Lo logra llevárselo desde abajo El café Solo queda a BX Contra Éxtasis Y 14-8 ganando Éxtasis Se quedó trabado Éxtasis De AXR Nos sacó una ronda de defensa Bien por Nimrod ahora con una ZNAIL Llevándose a EXPLOS Sin poder, vamos a observar un poco a BX Tremendo Sniper de Brasil Selección de Brasil Surdo Eliminando a Leo que trataba de arrullar Johnny como siempre Rullando con todo Matándolo a Dan El Duzo logra matarlo Y hasta respawn Tremenda Nade De Duzo a Criollo Tratando de tomar B Es neutralizado por el Zurdo Bien Zurdo Solo queda NVIDIAX Contra 3 personas de AXR Podría ser la primera ronda Para AXR Con todo NVIDIAX Es el scorer del mapa Lindo tiro a Duzo Solo queda contra Zurdo y ABX NVIDIAX por medio de la calle Se manda con todo No tiene miedo a nada ABX se da cuenta de esto Quieren asegurar la ronda Muy tocado Zurdo Pasillo de B NVIDIAX se da cuenta que está ABX arriba de A Pero quiere tratar de matar al Zurdo Está en pasillo el Zurdo No se tendrá que mostrar Es tocado un poquito a NVIDIAX Nos llega a matar a El Zurdo 1 vs 1 Esto define el mapa ABX espera A que A que Agarre la bomba No llega Y Bien Excelente Como definió la ronda ABX 14-9 Ganando Éxtasis Todos en el canal están diciendo Éxtasis campeón Vamos a dudarlo un poco Porque yo creo que AXR tiene La habilidad De poder ganar esto Me hace callar la boca un poco Luego que aumente Matando de una forma extraordinaria a Dan Aunque Es medio imposible La diferencia de ping que vemos es muy poca Están todos con los mismos ping Bien por NVIDIAX Explosive Explosive Solo se queda Explosive Desde luces Bomba plantada Solo mató a NVIDIAX Leo Con un headshot en la cabeza Logra neutralizar Ikan 15-9 Ganando Éxtasis Esta podría ser El match point Que podría definir Todavía ningún early pick Bien Explosive Pass 10 Metiendo un doble kill Nade Balas Lenta Ahora zurdo Éxtasis Fue neutralizado Por la gente de AXR Para mí que esto va a Overtime La gente de AXR es un grupo de todo El zurdo metió un doble kill Ahora con Nimrod Solo Queda NVIDIAX al fondo de B Y se pone un B Y hace B4-3 Se mata solo Ese 10 AXR solo tiene que sacar 5 rondas Para lograr un Overtime La habilidad la tienen Que Se podría dar Bien por el uso Con darle pick Z-Nave a Leo Ahora Se ven esa tremenda Traca larga Como dicen los chilenos Los chilenos Lleva a Johnny Watt AX con todo Matándolo al criollo El uso Logrando neutralizar a Nimrod Nadie de AXR se murió Se puso las pilas AXR Ahora solo tiene que sacar 4 rondas Para poder Definir Esta Final Este torneo La séptima temporada De MPG Live Nos recordamos que Está siendo Una nueva temporada La temporada 8 Esperemos que se repiten A Betis Excelente Metiendo un kill A Leo Ahora Explos con una Nail Lo logra neutralizar al criollo Excelente Zurdo Llevándose a la Nimrod Ahora Johnny Cuyando B Se lleva a Zurdo y a Dan No cuenta No se dio cuenta Perdón que Eduso Se encontraba arriba de A Lo logra neutralizar EnvidiaX tiene en sus manos La posibilidad De ser campeón Mira para todos lados Boludea no sabe que hacer 15 a 11 Se puede definir el campeonato La gente de A La gente de A No se dan cuenta Que en EnvidiaX se encontraba en colchones Este va a tomar patio ADX Fue asesinado por EnvidiaX No está ninguno No saben No saben Donde están Explos no se dio cuenta Que envidiaX está por café Este Decide agarrar la UPA Y la plantar Ya que ninguno de los dos Contrincantes Aparece Verifica todo B Tiene tiempo para plantar Amaga Nadie se le muestra Solo Explos va EnvidiaX EnvidiaX Lo van a matar a Explos 1 vs 1 3 segundos Y EDUSO Asegura la ronda Ahora sí H12 Perfecto EDUSO Se podría dar un overtime ¿Por qué no? Faltan solo 3 rondas Tendría que definir Bien por ABX Matándola a Johnny Doble kill Su ABX Matando a Nimrod Ahora Explos Pujando con todo Llevándose a Criollo El zurdo En una loncha con Leo Leo logra dominar Waleando B Todo el Wally 4 vs 2 Mete una mage Dash logra matarlo a Leo 1 vs 4 EnvidiaX De vuelta Contra 4 personas De AXR Dan Lo neutraliza Excelente por Dan 15 13 Y esto me parece que se da Overtime Gente Saludos para Mati Otro para Surrey Otro para Gabo No voy a decir lo que Me pediste por Eggfire Eso es Blaskemia Y Dan Bien Ahora Nimrod metiendo una Setnail Doble kill de Nimrod Doble kill de Nimrod En realidad fue un kill A su compañero de equipo Leo 4 vs 3 Muy apasionante Esta final Muy peleado Jory Tremendo Llevándose a la Surdo X-Plus Volve a la calle Logrando llevarte A Jory Solo EnvidiaX y Nimrod Vivos EnvidiaX por colchones Solo queda EnvidiaX de vuelta Contra 3 personas de ADX Para de AXR Y X-Plus Logran Utilizarlo 15-14 La ultima Ronda O se da Overtime O es campeón Éxtasis Muy bien AXR logran estas 4 rondas Para una final apasionante Ningún early peak Nadie se quiere morir Esta ronda Define Nadie Se murió todavía Golpeando La gente De Éxtasis Se dan cuenta Que hay alguien De AXRxB Muy tocado el Zurdo Bien por EnvidiaX Metiendo un tremendo tiro A la cabeza Adam Se define la final de MPG Zurdo Mete kill a Leo Ahora Eduso Llevándose a Johnny 4 vs 3 Se define la final Criollo matándole a Duso Bien por Zurdo Pullando 3 vs 2 EnvidiaX Y Nimrod Mira la apasionante Tremendo Zurdo Pullándole a Nimrod Solo queda EnvidiaX Solo lleva a ADX No puede explotar 1 vs 1 Puede definir la final EnvidiaX contra Zurdo Zurdo aguantando En pasillo de B No sabe EnvidiaX dónde está Me parece que EnvidiaX va a registrar todo B Zurdo se queda Parado No logra hacer ruido Tremenda esta ronda La última Esto define la final EnvidiaX va a agarrar la bomba Hace ruido Se va a dirigir para A Zurdo lo escucha Se da cuenta Zurdo puede Lograr un overtime Forzar esto A más rondas Va a plantar la bomba EnvidiaX planta la bomba 1 vs 1 Casi se le va el tiempo Zurdo que Va por Abajo De medio EnvidiaX Tranquilo Por arriba de A Zurdo registra todo el lugar 30 segundos tiene el Zurdo 1 vs 1 Apasionante final Última ronda O final De MPG Zurdo EnvidiaX Ve todo el lugar Me parece que le va a ganar Por tiempo Lamentablemente EnvidiaX define La ronda Campeón Éxtasis no más 16-14 Final Apasionante Excelente final Excelente final Por parte De Éxtasis AXR Mientras todo Se daba Para un overtime EnvidiaX Me cayó la boca Logró Esto A un overtime Y tremendo Final Muy peleada Recordemos que La final Se dio en dos mapas La primera fue En Strike Que ganó Éxtasis 6-14 Y El segundo map Fue el que estábamos observando recién Crossfire Que se Definió de una manera Impresionante Un 16-14 De Un 1 vs 1 En el que Parecía que Éxtasis Ya Ganaba Lamentablemente Nos llegó A forzar el overtime Vamos a ver si puedo traer alguno de los chicos de Éxtasis Y De AXR Vamos a ver si puede venir a BX Y ahora si viene NVIDIAX O Johnny Recordemos entonces Campeón Éxtasis De la final Ganó Éxtasis La final de MPG Live Vamos a ver si puedo traer a alguien Juanco Nunca te pido ahora Que lo muevas a NVIDIAX A ver si Puedo traer también a ABX Que habla español Que diga un par de palabras en En portugués Lamentablemente no pudimos Lamentablemente no pudimos Movelo a TeamSpeakers de Juanca si puede ser Bueno Bueno EnvidiaX Bueno Bueno Felicitaciones Final Excelente La última ronda Bueno te tocó Irla Se te dieron un par de Rondas que Tenías para definir Fue justamente la última La del 15-14 Que podría ser Bovertime O la de Ustedes como campeones Bueno Si querés decir algunas palabras No más Felicitar Lo más importante Es felicitar a mi team A mi gran team Por ganar Consecretivamente Esta liga Los mismos players Felicidades a todo mi equipo Porque de verdad Nos esforzamos Y nos salió Ganamos Bueno Felicitaciones Entonces Eh Me decís Una de las finales Que está para poner En Entre las mejores finales Yo creo que fue esta Porque En el primer mapa Quizá 16-12 Bueno Muy dominante Pero ya En Crossfire Cuando tenían para ganarla AXR Sacó De abajo de la manga Cinco Cuatro rondas Una última Que Para mi Eh Si iba a dar ahora Una Un overtime Pero bueno Pudiste vos definirlo Bueno Ahora Sí Justo un 3 contra 1 Tremendo Fue Muy bien jugaste ahí Bueno ahora Nadie de AXR puede venir Porque tienen la league Pero bueno Eh Primero quiero agradecer A toda la gente Que nos está escuchando Eh Muchas gracias Me imagino que aguantarme A mi gritando Un par de tiempo Un par de De horas Muy bueno Agradecer a Juanca Quien es el que Se puso a Se puso con todo Para poder transmitir esta final Supongo que Fue La habrán observado Y De muy buena calidad ¿Verdad? Pero bueno Creo que ya No hay más que hablar No pudimos traer a nadie de AXR Porque tienen Otro partido por la league Se quedaron picados Se quedaron picados Se quedaron picados Se quedaron picados No 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 Se quedaron picados Me dijeron No 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 Se quedaron a ganar Y ahí quedaron Pero bueno Lo intentaron Nice try Igualmente Damos por cerrada la transmisión Si querés No no